Fernando Ferrara quiere pedir un tema ¿Quién va a crear la fiesta de Babasónicos? Listo El último disco, está muy bueno, eh Pónganselo, pónganselo mientras... Y la pregunta esta también está buena Pone el dulce de leche Mirá Cantidad, cantidad Le estoy poniendo Bien A ver, acá tengo una clara Bien Directa influencia de Simena Rocio Sáenz Este... Está fiscalizando la cantidad de dulce de leche Sí, este... Una cobra de leche Pero... La verdad que sí, se la vamos a poner Eh, antes Solía hacerla con un poco menos el dulce de leche Yo reconozco eso, eh Que le ponía como la mitad Sí Este... Pero no Pero te diste cuenta que había... Un centímetro, un centímetro le va bien No, porque va bien ¿Queda bien o no queda bien? Queda muy bien Y miren esto A ver Así como cae Esto es... Nada Una clara ¿Ves qué? 40 gramos de azúcar 80 gramos de azúcar En este caso hicimos 40 y 40 40 de azúcar impalpable 40 de azúcar común Primero el azúcar común Y luego el azúcar impalpable Y no pico firme No buscaste pico firme No, pico firme Pico blando Pico blando De hecho cuando mezclé recién en el corte Mezclé la... El azúcar impalpable Hasta le daba... Lo rompía un poco Claro ¿Viste? Viste como a veces hacen con los... No lo cuidaste No lo cuidé No le cuide el aire No le cuide el aire Con los macarons Exactamente No le cuide el aire Ahí Tiqui 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 tiqu pero poco tiempo. Vos cuando ves que tomó un poquito por arriba, ¿qué será? ¿Cuánto será? ¿10, 15 minutos de horno? ¿Cuánto? ¿15 minutos? Ponele. Va a dorar un poco por arriba, pero te va a quedar todavía cremoso. Sí. ¡Se va a dar un buen leche! Es que el leche se empieza a hervir y ya no queda bien. Son 15 minutos, no más que eso. O a un fuego muy, 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 muy bajo. Mucho más bajo. 120 y le das como 30, 40 minutos. Pero no es necesario, así está bien. Excelente. ¿Les gusta, chicos? ¿Quieren que corte, no? ¡Sí! ¡No vamos a hacer sus vidales! ¡Cortala! ¡Ay, la voy a llevar para el cumpleaños justo hoy! ¿No quieren que corte esta que ya está cortada? ¿Para quién se quiere llevarla en la torta entera? ¿Quién se quiere llevar en la torta entera? Todos. Bueno, cortala que está portada. ¡Esa torta entera no! ¡No se lleva la... ¡Exacto! ¡Ahí, repartiendo! ¡Qué rico! ¡Mirá esto! ¡Arriba! Sonido a la pide que puso el tema. ¡Mierda! ¡A todos! ¡Alcredible! ¡Hasta que lo pueden cantar! ¿Te gusta, chicos? ¡Corta merengada! ¡Deliciosa! ¡Interés como para cortar un poco! ¡La frutilla va bien! ¡Una frutillita, otra! ¡Ahora sí! ¡Ah, Instagram! ¡Ya tardé! ¡Qué rico! ¡Suficiente, eh! ¡No más! ¡Háganla! ¿Sabés qué? ¡Háganla! ¿Lo aplaudimos o compremos? ¡Ay, qué no lo vamos a abrir! ¡Pero cómo lo vamos a abrir! ¡Nosotros naturalizamos mucho el decir hoy lo subimos a Instagram! Y el otro día me mandó un mail una señora que me dio mucha ternura y me dijo, yo no tengo Instagram. Así que tiene razón. También la suben a la página web de Cocineros Argentinos. Así que no decimos más solos. No, por ICQ. En las redes sociales y en la página oficial de Cocineros Argentinos. Así que ahí vas a encontrar esta tarde esta receta increíble de Juan Brasel. ¡Supisante! Gracias por haber estado del otro lado. Nos vamos a quedar todos comiendo. Gracias por la receta de nutrición. ¡No! ¡Ídolo! Por el campeón del guiso. ¿Qué? ¡Algún! Estamos sacando la palabra ahora. ¡Ese recién! ¡Supisante! ¡Está por esto, ¿eh? Y esta torta nos la quedamos comiendo entre todos. Nos vemos el lunes que viene, chicos. ¡No! Nos vemos mañana a las 2 de la tarde porque todos somos... ¡Cosineros! ¡Cosineros!